de Chile. Aquí estoy en compañía de Monserrat Bustamante y de don Mario Guerrero. ¿Cómo está Monse? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Muy bien. Súper contenta. Vamos a pedir que le abran el micrófono, por favor. Ahí no lo tocas. Ahí sí. Ahí sí, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Usted va a ser María Magdalena? Así es, me siento súper contenta de tener la posibilidad de cantar acá, como María Magdalena, y también de participar en una obra que estamos los dos. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora espiritualmente también, de que tienes que empezar como a involucrar con la María Magdalena. ¿Tú eres creyente? Sí, obvio. ¿Y para ti tiene un significado especial entonces el participar de esta obra? Muy especial. Además que empiezas a conocer más de la historia, he tenido que ver musicales, películas con respecto al tema, y de repente te empiezas a hacer otras preguntas o tal vez ¿cómo pensaba María Magdalena? Tratar de ponerte en el lugar, lo que llaman los actores la memoria emotiva. Dime, Mario, tú también eres creyente, y me imagino que es importante representar para ti a Jesucristo. Yo creo que una de las formas para agradecer a Dios por todo lo que me ha dado, por tener a mi familia bien, es poder hacer esta obra, que no una de ellas. Lo que te iba a comentar, Rafita, lo bonito de la obra, lo que vamos a presentar el 8, 9, 10, 11, el Teatro Providencia, a las 9 de la noche, el domingo a las 7 y media, pasándole... ¿Ya? Es que es una obra actual, no va a ser la típica obra de romano vestidos con túnicas. Es que ¿qué pasaría si Jesús llegara ahora? Si tuviera 33 años en este minuto. 2004, en este estudio, aquí en TVN, por ejemplo. Eso, es cuestionarnos, estamos con la mente abierta, somos con la mente abierta como lo eran los romanos en ese tiempo, como eran los judíos en ese tiempo, es importante saber, si saliera un gallo ahora diciendo, soy Jesús, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Lo mandan a la manicomia? ¿Le creeríamos? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Lo trataríamos bien? ¿Lo trataríamos mal? Oye, diríamos que es un loco, que es un iluminado, quizás que... Buen punto el tuyo. Tenemos una nota donde hemos seguido la preparación tanto de Mario como de Montserrat. Mario como Jesucristo, la Monse como María Magdalena. Antes de verla quiero hablar de Azaleya, que está en esta temporada 2004. Obviamente como ella está, María Magdalena está con las patitas peladas, pero terminando su presentación se va a poner unos zapatos o unas botas. ¡A-SA-LE-LA! El calzado femenino que no tiene edad. Con su colección Otoño-Invierno 2004, nos muestra una variedad de modelos como gotas, botines, calzado de vestir y sport de colores claros como el blanco y el beige. Hasta los rojos intensos, todo en diversidad de diseños y estilos. Todas las mujeres tienen mucho de Azaleya. Azaleya es cuero, es moda. Encuéntralas en las mejores tiendas del país. Azaleya está en rojo, en el rojo de Chile. Azaleya. Y Mario Guerrero y Montserrat justamente formarán parte de una obra que se va a presentar en el Providencia. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué opinan los productores y directores de su trabajo? ¡Aquí está! ¡A ver! Son mucho más inteligentes que la gente estúpida de esa época. Bueno, muy contento de llevar este Superstar 2004 actualizado a la época, a nuestro tiempo. Y bueno, ha sido realmente un privilegio estar trabajando con los muchachos, con Montserrat y con Mario. Bien aplicados los niños. Se nota que les han enseñado bastante en el programa, han aprendido. Han aprendido harta, han llevado el profesor, el productor, la gente que se preocupa. Sí, bien, 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 muchachos. Tuve una sorpresa. Bueno, yo te había visto aquí en el rojo hacer varias cosas y al Mario también. Y creo que son los dos bastante histriónicos y tienen muchas capacidades como actorales. Y bueno, musicalmente hablando no hay discusión alguna. Bueno, yo le quiero contar que Mario está muy ansioso, está muy nervioso, Montserrat también. Además, la Monse está estudiando teatro, por lo tanto, siente que esto es un gran paso. Mario, yo sé que te has preparado, incluso tu look, has tratado de modificarlo. Sí. Te veo muy nervioso porque ahora vas a presentar un extracto y quieres acomodar. ¿Qué es lo que quieres acomodar? No, no es nada, pero hay algo súper pequeño. Dime, dime, estabas complicado. A ver, dígame. No, es que está un poquito muy atrás. Ya, y eso un poco más adelante. Muy bien. Y eso un poquito más adelante. Eso es todo. ¿Qué es lo que nos vas a presentar ahora? La va a presentar a la María Magdalena ahora. Ya. Va a cantar, un tema muy lindo. ¿Cómo es que, María? Es más que amor. Es más que amor. Muy bien, pues la vamos a presentar a ella. Usted se queda en compañía de Montserrat Bustamante, que es María Magdalena. Montserrat Bustamante. Superstar 2004. Aquí están Montserrat y Mario. Mario Diabella. ¡Gracias! Aplausos. Gastaria de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo soy yo, no da paz, no puedo estar paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada pasa, todo está en paz Espelaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un cuento te ungiré No sufriré nada pasa, todo está en paz Porque el largo calmará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Nada pasa, todo está en paz Espelaré tu sueño, calmaré tu sueño, calmaré tu sueño Olvida las penas Yo sé que nada pasa, todo está en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amarle Ni qué sé, cómo hablarle Él cambió algo en mí Ya no soy la misma, soy otra mujer Desde que me miro No puedo comprenderlo Yo me emociono con verlo Yo sé que es un hombre más Y he tenido tantos Debo saber que es un hombre más Solo uno más Solo uno más Quisiera llorar Quisiera gritar Hablarle de amor Y tengo que por Nunca me seré Quisiera sentir Un amor así Y si me dices que me quieres Yo no sé Yo no sé ¿Qué haría Si llorar O sonreír O sonreír Tal vez Subir Solo amor Que es lo que es mío No sé Es más que amor Es más que amor Es más que amor Monserrat Gustamante Monserrat Gustamante Se quedó dormido Y Mario Guerrero Mario Guerrero Esta semana iremos conociendo distintos fragmentos, distintos trozos de la obra Jesucristo Superestrella, en la que van a participar ustedes Superstar 2004, el musical también en la que va a participar Leandro Leandro Martínez, en otra parte en otro escenario, también vamos a conocer de su trabajo, yo quiero que le demos un aplauso a Mario, a Monserrat que va a estar tres días, a qué hora dura una hora cuarenta, es un musical maravilloso cantantes, bailarines músicos, el ocho, el nueve diez y once el domingo a las siete y media después te cortas la barba cortate la barba, bueno pero si se está preparando el hombre, muy bien, un aplauso gigante para Mario y Monserrat